El escándalo de corrupción descubierto en el seno de la estatal brasileña Petrobras no hace temblar a la presidenta de la petrolera. Grasa Foster defendió el miércoles su permanencia en el cargo y se siente respaldada por la presidenta del país. Hoy estoy aquí como presidenta de Petrobras, mientras cuente con la confianza de Rousseff y ella entienda que debo quedarme. Foster aseguró que tanto ella como el resto de directores de Petrobras serán investigados de manera prioritaria. Para ello la empresa contrató a consultores independientes que examinarán a los jerarcas de la estatal y sus subsidiarias, algo que Foster considera muy bueno. Aunque en la calle no todos opinan igual. La corrupción ha alcanzado unos niveles sin precedentes en la historia del mundo moderno y nosotros, los ciudadanos, queremos un país mejor para nuestros hijos. Tenemos que venir y protestar. El año ha sido nefasto para Petrobras. Su valor de mercado ha caído a la mitad en tres meses y por primera vez en sus 61 años de vida no tuvo un balance de resultados auditado internacionalmente, lo que dificulta la capacitación de capital. Al descubrimiento del desvío de miles de millones de dólares se suma la depreciación del real y el desplome del precio internacional del petróleo. Gracias.